Eh... Esa es una segunda y media que viene en el cuarto. Ah, no, no. Esa es una segunda y media que viene en el cuarto. Vosotros vais a jugar... Esa es la media que viene en el cuarto de mi semestre. Esa es la media que viene en el cuarto de mi semestre. Y esta es la media que viene en la media que viene en el cuarto de mi semestre. ¿Cuál es el segundo de los armazos? Vamos a jugar al contraído. ¿Cortaído significa que... Rodrigo García. Manuela. Entonces, Rodrigo García. Manuela. Y... Lara. Lara pasa por aquí. Ahora, tu objetivo es... Lara. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, tu objetivo es... Lara viene por aquí. Lara viene por aquí. Se va corriendo por ahí. Se va corriendo por ahí. Pasa, pasa, pasa. No, no. Sigue, sigue, sigue. Vas corriendo. Tú ahora, ¿quién tienes que pillar? Arturo. Arturo, que es el último. ¿Lo entendéis? Venga, para acá. Venga, ahí. Guardar. Será igual. power, para. Ésta, está. Esa es la pista. Rodrigo... Rodrigo, via y... Rodrigo, via y... Giro... . Sí. 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 Sí.